Juan Pablo, bienvenido a este espacio dedicado al polideportivo. Primero, felicitarte por el último campeonato en Santiago, en el Challenger. Es tu segundo campeonato en el año y el cuarto en tu carrera. Parece que creo que los años, in part, te van bien, porque los otros dos anteriores fueron en el 2019, justamente cuando ibas en ascenso. ¿Qué sensaciones después de ese campeonato? Toda la semana pasada, terminaste la semana como realmente un tenista quiere. Sí, sí, muy feliz. Creo que tuve una semana regular en cuanto a rendimiento. Creo que en todos los partidos supe manejar bien los puntos importantes y sacar adelante partidos muy duros. Pero bueno, no, nada, muy feliz por mi rendimiento y ya preparado para lo que va a ser el siguiente torneo. Mencionas que supiste sacar los puntos o los juegos más duros que te tocaron porque empezaste el primer set 4-0 abajo y lo mismo, parecido, pasó en el segundo set que estabas 4-1 abajo. Primero, te consulto por el inicio del partido. ¿Qué sensación o cómo sentiste que entraste todo el partido? Creo que entré bajo de energía en cuanto a intensidad de piernas, un poco pasivo también, y él aprovechó eso, ¿no? Me costó entrar en el ritmo de partido. Después cambiaron las cosas, ¿no? Me puse un poco mucho más agresivo y también mucho más positivo en cuanto a lo mental. Entonces, nada, pude revertir el primer set que creo que fue fundamental. Y de ahí el segundo sí iba 4-1 abajo, pero era solo un quiebre. Entonces tampoco es que era mucho. La verdad que fue un partido muy parejo. Creo que en cuanto a rendimiento los dos fuimos bastante irregulares y se vio reflejado en el marcador. Los dos ya nos conocemos bastante. Los partidos anteriores han sido bastante duros. Siempre fue parejo. Entonces, nada, era cuestión de jugar una final que más allá de quien sea que esté al otro lado, uno siempre quiere ganarla. Creo que manejé un poco mejor los momentos claves del partido y se nota, pues, al final en ese nivel los detalles son bastante importantes. La semifinal también fue bastante peleada con uno argentino también. ¿Cómo también manejaste el tercer set, o sea, para ingresar al tercer set? Porque ya tenías el partido, ya habías ganado el primer set, estabas arriba en el segundo set y te lo terminas volteando y, si no me equivoco, lo terminas ganando en un tiebre. Creo que los tenis estamos acostumbrados a este tipo de situaciones y al final es mucha cabeza, ¿no? Es mantenerte ahí arriba, mantenerte con mucha energía, positivo siempre y si estás bien de eso en un tercer set, me parece que es hasta más importante de lo que puedes rendir en cuanto a nivel de tenis. Sabía que iba a ser un partido difícil, nunca le había ganado a Fran. Fue bastante importante plantear bien el partido y tratar de llevarlo a mi juego y tratar de yo ser el protagonista, ¿no? Y creo que, más allá del tenis también, como te dije, la cabeza fue súper, súper importante en este partido sobre todo. Creo que fue en el partido que más importó. Justo mencionas el tema de la cabeza, el tema de la mente, la psicología que también juega durante todo un partido, porque puedes tener altibajos, pero ¿cómo es para ti mantener un nivel parejo justamente en estos dos partidos, en la semifinal, que te termina ganando el segundo set para ingresar al tercer set y también en el último yendo 4-0 abajo? Siempre tratar de ser fiel a lo que uno sabe hacer dentro de una cancha y tratar de plantear y imponer su juego. Ya después de eso creo que mucho más no se puede hacer, ¿no? Yo sé que Biot puede tener un partido increíble, pero si el otro juega mejor me va a ganar al final, ¿no? O sea, hay que estar preparado para todo. Yo estaba preparado para imponer mi juego y poder ser lo más agresivo posible dentro de la cancha. ¿Cómo consideras también que se debe cerrar un partido para ti? Bueno, creo que es bastante importante, ¿no? Jugar, si vas a cerrar un partido con tu saque, ponte. Es bastante importante jugar con muchos primeros saques. Jugar con ese porcentaje y tratar de hacer jugadas que son las más comunes para cada jugador. Creo que yo iría por ahí, ¿no? Mencionas el tema de tu saque, que considero que es una de tus armas principales, de repente. Mencionas que no fallar de repente o no tanto depender del segundo saque. ¿Has tenido partidos que de repente has estado muy condicionado o has estado fallando mucho el primer saque y condicionado de repente la presión, las cosas que de repente salen, y tener que acudir al segundo saque, que es más que todo el tema de asegurarlo? Bueno, lo ideal pues es jugar siempre con primeros. Si uno viene teniendo bajo porcentaje de primeros saques, obviamente uno en vez de buscar velocidad en el primero, busca más porcentaje, ¿no? Bueno, obviamente lo ideal siempre es jugar con primer saque. Siempre. Pero bueno, también el segundo, creo que no tengo un mal segundo saque, me parece que es un buen segundo saque y que me permite jugar tranquilo también. No siempre fui un jugador que tenga muy alto porcentaje de primeros saques, entonces siempre he tratado de tener también un muy buen segundo para no dar tanta ventaja. Final de mes de septiembre estuviste en Ambato, en Ecuador, que también jugaste una final. ¿Cómo han sido justamente esas semanas de tener que competir cada semana, de tener que viajar también el dragín? Es una buena oportunidad para seguir compitiendo. Hay una muy buena gira en lo que queda del año acá en Sudamérica, entonces creo que es bastante importante, no solo para mí, sino para todos los tenistas latinos, tener este tipo de oportunidades para no tener que viajar a Europa y competir por allá, que cosa que claramente si vamos para allá no tenemos que quedar mucho tiempo también por el tema de los costos de los viajes y no nos queda cerca casa. Entonces es bastante importante y creo que cada uno debería, cada tenista, su americano debería aprovechar estas oportunidades que quizás no se dan tan seguido. Te pregunto por el Challenger de Ambato, que llegaste, creo que con lo justo, porque estabas en la Copa Davis, habías terminado creo que un sábado y al siguiente día ya estabas viajando. Igual la cancha estaba bastante complicada por el tema de los aires. Sí, creo que bastante importante la primera ronda. De hecho, pues uno cuando va a ir a jugar a altura trata de ir, no sé, un par de días antes para poder acostumbrarse. La verdad que no me afectó mucho, me parece que afronté muy bien la primera ronda, fue una primera ronda muy dura, pero la afronté de la mejor manera. Y bueno, después ya era lo más difícil, creo que era la primera ronda por un tema de adaptación, pero después ya me sentía muy cómodo. Aparte que, o sea, sí tengo costumbre de jugar en altura porque toda mi vida he jugado a nacionales desde chico, desde muy chico, en la equipa, que es casi lo mismo, en casi la misma altitud. Entonces no era algo raro para mí. Son condiciones que generalmente, que no son tan comunes, pero sí, o sea, se juega así. Y la verdad que no es algo raro. Igual otra sensación, porque había público en Ecuador y también hubo público en Santiago. Estas semanas ha habido público, acá todavía lamentablemente no se puede, excepción que la verdad todos cruzamos los dedos por lo de la Copa de Ibis. Sí, 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 sí. De hecho es muy lindo otra vez ver público en las canchas de tenis. Y en cada torneo, ¿no? Poco a poco va volviendo toda la normalidad y es súper importante eso, ¿no? Es motivante para todos los jugadores, creo. Es bastante, no sé, es lo que presiento, bastante tranquilo en el campo, te arengas tú solo, bastante concentrado, pero ¿te gusta que haya la sensación del público que está alentando a uno u otro tenista? He tenido la suerte de jugar ya varias Copas de Ibis y sí, pues eso es lo que un poco marca la diferencia en el público. Y también en los torneos grandes también he tratado, he podido también jugar en canchas con mucha gente y en Challengers y en ATPs. Entonces, la verdad que sí me gusta, no me desconcentra tampoco, trato de estar en la mía también, la verdad no le presto mucha atención, pero sí me gusta. Un poquito yendo más atrás, se dieron el tema de los Juegos Olímpicos para ti. ¿Cómo tomaste? Estabas en Alemania, creo que habías terminado un torneo. ¿Cómo tomaste la noticia de que ibas a ir a los Juegos Olímpicos y representar al Perú? Muy feliz, había jugado en Hamburgo una TP500, justo la noche anterior acababa de perder y bueno, me desperté con la noticia que el gerente de la Federación de Tenis me dijo, entraste a Tokio. Entonces, me parece que creo que el último, penúltimo día que se podía clasificar. Sí, penúltimo, penúltimo día. Y nada, muy feliz, es un sueño hecho realidad, o sea, de hecho, no solo para un tenista, sino para todo deportista, estar presente en unos Juegos Olímpicos es impresionante. Estar rodeado de tantos buenos jugadores de tan alto nivel, creo que pocas veces he estado en esas situaciones. Creo que yo jugué un buen, muy buen partido y nada, o sea, se ve la diferencia de nivel que hay conmigo, no sé, yo estoy 120 y él está 13, entonces se ve un poco en los puntos importantes, pero tampoco es que desentione. Sí, no. Peleado, creo que la diferencia está en los puntos importantes. Él lo sabe manejar en esos momentos, está más acostumbrado a esos momentos y a jugar esos tipos de torneos. un sueño hecho de realidad y ojalá pueda estar en París. Justamente mencionas el tema de los puntos importantes y ahí de repente se nota un poquito la experiencia más que tiene él y el ranking que tiene Shortman en este caso, o de repente otros tenistas también. ¿Cómo consideras que hay la diferencia entre un tenista de repente, y te lo pongo así, 130, por ejemplo, a un 400? Porque igual es bastante parejo, sin embargo, muchas veces se inclina la balanza para el que está a 130. Es un tema de experiencia, un tema de quizás por ahí un poquito, no sé si tanto, en cuanto a tiros, quizás hay jugadores que están 300 y tienen mejores tiros que uno que está a 150. Pero es todo cabeza, o sea, todo cabeza, todo manejar bien los momentos claves de los partidos, saber qué hacer en esos momentos y ganar los puntos que se tienen que ganar. Que al final un partido, no sé, que queda 7-5, 6-4, se definen 3-4 puntos. Porque en cuanto a tenis, nivel de tenis, si los pones a entrenar juntos, al final es muy parejo. La cosa está en los puntos claves. ¿Cómo es la relación de repente que tienes también con tu entrenador? Es mucho de hablarte, es mucho de darte indicaciones, previo a un partido me refiero, y tú siendo también tranquilo, sereno, ¿cómo haces de repente el balance con él? Estoy completamente feliz con él, estoy trabajando con Diego desde diciembre, o sea, no tenemos ni un año juntos, pero la verdad que nos ha ido muy bien este año. ¿Cuánto tiempo sueles dedicarle de repente a tus debilidades en cuanto al entrenamiento? Pero también ¿cuánto tiempo le dedicas a lo que eres más fuerte, a lo que consideras tus fortalezas? Ahí entra mucho la mano del entrenador, saber qué cosas hacer y cuándo hacerlo. Es súper importante trabajar las dos cosas y no solo enfocarse en una. ¿Cuáles sean los planes? ¿Cómo sea su método de entrenamiento? O sea, varía mucho eso, dependiendo del jugador, también que le gusta. Ya estás casi al final de la temporada y ¿cómo te sientes de manera físicamente? O sea, muy cargado, ya con bastantes torneos que has participado, que también has ganado. ¿Cómo ibas a fin de año en la parte física? Bastante bien, creo que he hecho unas muy buenas semanas de entrenamiento en agosto, previo a la Davis y también pensando mucho en lo que iba a ser esta gira sudamericana. La verdad que vengo muy bien sin ningún tipo de lesión, no he tenido ningún tipo de lesión en todo el año. He sido bastante regular en cuanto a rendimiento, me parece, y resultados también. Entonces, la verdad que llego de muy buena forma, sinceramente, física y mentalmente. Llegas de muy buena forma física y mentalmente y justamente en noviembre y al siguiente mes se va a volver a jugar la Copa Davis. ¿Cómo sientes el rival? Que es obviamente siempre un rival más fuerte todavía que siento que Osnia es el govina, Rumania. ¿Cómo lo ves? Encima van a ir ahora a jugar de visita. Sí, va a ser una serie muy dura. Me parece que cambia un poco las condiciones, ¿no? Jugar en cancha dura, pero nada, la verdad que vamos con toda la ilusión de sacar la serie adelante por más que obviamente va a ser bastante duro. ¿Te has enfrentado alguna vez? ¿Te has topado con alguno de ellos de los que normalmente juegan la Davis allá de Rumania? No, la verdad que primera vez que voy a jugar contra ellos. Sí los he visto, sí los conozco, pero nunca juego en contra. ¿Qué es lo que te queda de acá hasta fin de año? ¿En cuánto torneo? Hago una gira en Sudamérica hasta una semana antes de la Davis. Juego la Davis y de ahí voy viendo si sigo jugando hasta el 6 de diciembre que será ya el último torneo o paro y tengo un descanso y de ahí comienzo pretemporal.